¡Suscríbete al canal! Déjenme que me presente. Mi nombre es Pilar Rumeu, soy periodista, presentadora de informativos de Televisión Canaria y a lo largo de la mañana yo les voy a servir de guía a través de las diferentes ponencias. Espero que estén todos listos para sumergirse en este mundo de las nuevas tecnologías. Vamos a conocer a lo largo de la mañana distintos enfoques del uso de las tecnologías. Y bueno, aquellas personas que sean activas en redes sociales, aquí delante lo tienen, ¿eh? Hashtag Tecnológica SC por si quieren decir lo bien que se lo están pasando, lo divertido, todo lo que están aprendiendo. Y recomendarle este evento a más amigos y amigas para que estemos aquí todos aprendiendo cada año muchísimo más de grandes profesionales que van a estar esta mañana aquí en este Teatro Guimera. Antes de entrar en materia, permítanme que le dé las gracias a todas esas personas, esas instituciones, empresas que han puesto su granito de arena para que este evento sea posible en este año 2024. En primer lugar, a quienes han organizado todo esto, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En unos minutos vamos a tener aquí a su consejera delegada que quiere darles los buenos días y darles la bienvenida en este acto. También gracias a Promotur, Turismo de Canarias, del Gobierno de Canarias, que patrocina este encuentro financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de los fondos Next Generation Europeo. Agradecemos muchísimo su participación al grupo Ganauto, que le da nombre a esta edición en este año 2024. Concesionarios oficiales de BMW, BMW Motorrad y Mini en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y todos los concesionarios para Canarias, de Jaguar, Land Rover y MG, entre otras marcas. Ya hay otro grupo de patrocinadores que también los tenemos que nombrar y darles las gracias enormemente por su implicación. Y son Wharton, Mutua Tenerfeña, El Corte Inglés, Última Informática, Hospitén, Fuente Alta y la Alianza Estratégica de la Universidad Europea de Canarias. Muchos, como ven, detrás de este evento y para ellos un aplauso porque gracias a ellos esto es posible. ¿Verdad que sí? Bueno, yo les decía que yo les doy los buenos días, les doy la bienvenida, pero por supuesto quiero saludarles y agradecerles su presencia a la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Un aplauso para ella, que es Carmen Pérez. Hola. Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta 12 más una edición de Tecnológica. Bienvenidos al epicentro de la tecnología. Para nosotros, para Sociedad de Desarrollo, es un inmenso honor que ustedes estén aquí y dar el pistoletazo de salida con la comunidad educativa. Ustedes son el futuro y seguramente serán los que más entiendan estas ponencias y los que más puedan sacarle provecho. Cuando Sociedad de Desarrollo se plantea elaborar tecnología 24, el primer objetivo es crear en ustedes la crítica, poder ver esta tecnología desde dentro, los desafíos, los retos, pero también la potenciabilidad de las nuevas herramientas. Estamos, según dicen todos los expertos, en la cuarta revolución industrial y esta revolución empieza con las tecnologías digitales. Permítanme darles las gracias a la Universidad Canaria Europea, porque sin ellos, sin su rectora cristiana y sin el apoyo de sus alumnos, estas jornadas no podrían ser posibles. La colaboración público-privada es lo que nos hace grandes, es lo que nos permite elaborar estos magníficos eventos. Y termino. Gracias a ti, estudiante, donde estés, porque estoy convencida que algún día tú estarás aquí, dándole la ponencia a algunos otros estudiantes, porque estoy convencida de que en ese momento la tecnología habrá cambiado tu vida, o tendrás una app, una aplicación, o habrás creado una nueva tecnología que nos cambie a todos nosotros y que cambie el mundo. El futuro es de ustedes. Sean todos bienvenidos. Bueno, ese aplauso para Carmen Pérez. Y ahora también, continuamos con otro aplauso, le damos la bienvenida a Cristiana Oliveira, que es la rectora de la Universidad Europea de Canarias. Hola a todos. Bueno, primero que todo me gustaría agradecer a la Sociedad de Desarrollo por esta décima segunda más una edición de tecnología. Para nosotros poder beneficiar de unas jornadas como estas es fundamental. La universidad quiere estar conectada con el mercado. La universidad lo que quiere en su último o primer objetivo es que los estudiantes, cada uno de vosotros, seáis bien sucedidos, exitosos en aquellos proyectos que os imagináis o que os coloquéis en vuestras vidas. Y para ello, tenéis ahora una magnífica oportunidad. Estáis más competentes que otras generaciones. Estáis en un momento de la vida y de la sociedad que todo ocurre segundo a segundo. El mundo está cambiando de forma rápida, no. Vais a ver con todas las actualizaciones que vais a recibir hoy en las ponencias lo que está ocurriendo alrededor del mundo. ¿Y por qué os digo esto? Porque estar en Canarias y estar en el centro de donde están ocurriendo estos cambios os posiciona por delante de muchos otros compañeros que podáis tener en otras geografías. En Canarias siempre se habla de una doble insularidad, de limitaciones, de llegar a espacios, de hacer determinados proyectos. Pues la tecnología es la herramienta que os va a hacer vencer todas esas barreras. Entonces, os digo de aprovechar estos conocimientos. Aprovechar que sois la generación que estáis mejor preparados en términos de digitalización. porque sois nativos digitales, cosa que nosotros, mi generación, no lo somos. Aprovecharla porque tenéis la posibilidad de ultrapasar cualquier otro objetivo que os propongáis. Y en ese sentido deciros, si hoy en la universidad y si hoy en todos los foros donde estamos hablamos de falta de talento, hablamos de necesidades de contratación que todavía están por cubrir, imaginaros cuando terminéis vuestras titulaciones o en este caso cuando terminéis vuestra formación en el instituto y después en la universidad. Tenéis un mundo de oportunidades por delante. No os pongáis barreras el hecho de que estáis en una isla hoy, en las Islas Canarias, porque de aquí tenéis las puertas abiertas para el mundo. Y os doy tres ejemplos que vais a ver aquí hoy. Dentro de breve vais a conocer José Manuel Macías, que es el CEO de Atos. Es una empresa tecnológica, no os voy a adelantar Atos y Eviden lo que hacen, pero están en el ámbito de la digitalización y de la ciencia de datos. Pues José Manuel no es canario. José Manuel viene de la península y él después os dirá más cosas sobre él. Pero viene de la península y es nuestro director del máster de Big Data y encontró en Canarias un sitio donde viene siendo exitoso o no. Lo siguiente, Atos sigue creciendo y en proyectos a nivel internacional que os lo vais a conocer. Y después tenéis otro ejemplo a la inversa. Isaac Hernández va a estar aquí por la tarde. Para los que sois de la Universidad Europea, Isaac es de la Orotava, nacido en la Orotava. Es el consejero delegado de Google Cloud. Fue padrino de promoción de la Universidad Europea en 2015. Y es una persona que ha nacido en Canarias. Veis el recorrido que tiene y el éxito que está teniendo también. Entonces, para que podáis ver las posibilidades que cada uno de vosotros que estáis ahí sentados en vuestras sillas tenéis. Podéis llegar a cualquier sitio del mundo. Es cuestión de querer. Es cuestión de motivaros. Es cuestión de meter empeño, trabajo e ilusión. Y con eso desearos las mejores jornadas. Espero que aprovechéis muchísimo, saquéis partido de todas las personas que vais a conocer aquí hoy. Contactarlas si después queréis mantener ese vínculo con esos ponentes que os pueden generar esa ilusión de proyectos. Porque todos ellos van a venir aquí hoy con muchísima ilusión de compartir lo que están haciendo con ustedes. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y gracias a la sociedad. Muchas gracias.